Plato regional, por favor, venga, hágase activo. ¿No querés laburar más, Paz? No, 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 que empecé un ridículo recién con la vainilla. No, no, por favor. Que dé mala posición, que dé mala posición. No, se va a reivindicar en breve con un, pero con una canción, con un tema. En un mini recital, vamos a hacer una torta galesa, plato bien regional, que es un invento de los galeses aquí en la Argentina. Esto es muy importante destacarlo, no es que viene desde allá, sino que ellos vinieron en 1865 y acá, con los ingredientes que encontraron y que podían tener en ese momento, se juntaron las pocas familias y armaron esta torta, una torta tradicional que se utiliza mucho en las bodas y demás. Pero es un invento bien galés dentro de Argentina. Bien. Riquísima, ¿eh? ¿Arrancamos? Clásica, por cierto. Clásica, por cierto. Arranquemos. Me encanta porque... Arranca, arranca. No, 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 pero puede pasar acá, ¿eh? 250 de manteca, manteca pomada. Le llamamos pomada porque está blandita, porque está a temperatura ambiente hace más o menos 40 minutos, 50 minutos. De esta manera, le vamos incorporando azúcar negra, también 250. Acá, si querés, si te podés ir un poquito más para atrás porque... Por las dudas, por las dudas. No, atrás del piano, por favor. Un poquito salpica. Un poquito calor. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos emulsionando. Esto es importante. Voy a ir rompiendo y frenando. Ah, bien. De verdad que el Paz... No, no, en serio, Paz. Prometo que no te vamos a... Tranquilo, tranquilo. No te vamos a lanzar. No, no pasa nada. Atrás de esta pared está protegido, querido. No pasa nada. No pasa nada. Tiene que estar impecable porque nos va a tocar un tema más en un ratito nada más. Por no decir esta muralla, ¿no? Esta muralla, sí. Esta muralla de sabiduría, bueno. Ay, muy amable, querido. No, por favor, Carita. Este, la experiencia, claro. Es así. Yo meto todo esto así para no tirar todo, ¿eh? Dos cincuenta de manteca y dos cincuenta de azúcar negra. Esto trajo bien. Menos mal que era nada más que dos cincuenta y dos cincuenta. Esto le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar aproximadamente unos ocho minutos, siete minutos, dependiendo, hasta que se creme bien. Hasta que se empieza como a aclarar y te queda, mirá cómo está de este lado. Bien marroncita. ¿Qué estamos logrando con todo esto? Acá no tengo los huevos, ¿no, Dana? Acá no están los huevos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a agregar lo que en pastelería se llama cremar, que básicamente es emulsionar bien, que se integren bien azúcar y manteca. Y de esa manera van a recibir muy bien a los huevos. Así que voy a cambiar. Perfecto. Después de unos ocho minutos de... Sí, más o menos. Depende de la batidora puede ser un poquito menos. Se queda así. Queda así. Exactamente. Perfecto. Me va rompiendo los huevos acá, por favor. Ahí mismo. Enterito. Enterito, enterito. Siempre de a uno acá, ¿eh? Para que se integre bien y tome la mayor cantidad de aire posible. Este que a veces... ¿Tú alguna vez hablar de... Los huevos van de a uno. Voy. Ese tipo de cosas. ¿Sabes mirar programa de cocina? Eh... No, no mirá mucho programa de cocina. No, no. No importa, no importa. Pero me encanta comer bien. Me encanta comer bien. ¿Viste que estamos por todos lados ahora? Hay de 800 millones de programa de cocina. Es así. Me encanta comer bien. ¿Te gusta comer bien? Esta torta es impresionante. Y aparte dura mucho tiempo. Un cuarto huevo y último. Gracias, gracias. Ve que yo integro bien cada uno de los huevos y recién después viene el otro. De esa manera se emulsiona y emulsiona y emulsiona. Y este es el secreto de que la torta esta te quede súper húmeda. Si vos te apurás y metés todo junto, no se llega a emulsionar. Muy bien. No te queda húmeda. Vos que estás ahí, por favor, tené paciencia. Después de la torta galesa, el Paz Martín se viene con otro tema. De los nuevos, de su nuevo Longplay. Como se decía, Longplay ya no se dice mal, ¿no? Longplay. Se acabó la época. El Longplay. El LP, el Magazine, no. Magazine. Bueno, Magazine. ¿Cómo? No los conocía los Magazine. Mi primer disco fue disco. 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 Vinilo. Disco, el de vinilo. Y yo te digo, a mí me gusta más como suena eso. Hay que sí. Me gusta más como suena esa que el digital. Me gusta más. Tiene como otra... Es más cálido en algún punto. De segura. Claro, te dicen los ingenieros de grabación. Lo que pasa es que tiene mucha fritura, tiene mucho ruido y por eso te gusta más. Me dicen. ¿Qué sé yo? Y ahora quieren limpiar todo el sonido y todo. Ah, está todo limpito, está todo. Acá también, acá también tenemos fritura, Paz. Sí. Tenemos mucha fritura. Bueno, seguimos con la torta. Tenemos como esto emocional. Los ingredientes de ahí, Juan. Más allá de los tierras. 250, 250 de manteca, manteca en pomada, manteca blanda, manteca pomada. 250, todo esto bien batido con 250 de azúcar negra. Sí. Lo que encontraron en aquella época. 1.865, 1.870, imagínate, desierto, frío, viento, 5 o 6 ingredientes, había que hacer algo. A esto le agregamos 4 huevos y a uno se emulsionó bien. Ahora vamos a empezar a ponerle mucho sabor, pero muchísimo sabor. Hace 48 horas, dos días más o menos, hay algunos que inclusive una semana entera, se ponen a macerar frutas. En este caso, pasas de uva rubia, pasas de uva negra, 300 de pasas de uva rubia y pasas de uva negra, de las dos, ¿eh? 15 y 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le ponemos coñac, lo tapás con coñac o con whisky y que chupe, que chupe, que chupe, que se macere bien, que tenga muchísimo sabor. Lo mismo, lo mismo, macerar justamente es ponerle, me están preguntando por acá qué macerar, qué macerar. Lo que estoy explicando en este momento, ponerle a la fruta y a la ciruela, taparla justamente con un alcohol, con una bebida alcohólica. ¿Qué es lo que después te termina conservando más tiempo la torta? Por eso se conserva mucho. Y después te termina cantando los mareados, ¿no? Podés llegar a cantar los mareados, pero no, porque ahora lo que no tome, lo vas a colar. Entonces, esto que tiene 48 horas y está cortado, ciruelas más pasas de uva rubia, así. Esto se puede tomar también, ¿eh? Mami, qué carácter para la tos. Es importante sacar esto porque si no te queda demasiado húmeda. Si vos lo dejás más tiempo, se puede tener absolutamente todo. Don Horacio, muy, muy... Está el pan Martínez, Don Horacio. Otro día va a venir usted, Don Horacio. Esto, Don Horacio. Cuando guste, cuando guste. Otro día, otro día. A esto le vamos a agregar ralladura. Esto sí lo puedes hacer vos, tranquilamente. ¿Ralladura? Sí, sí. Claro, ralladura limón. Siempre la parte amarilla. La parte blanca es amarga, la amarilla es aromática. Le da frescura, le da mucho aroma. Esto es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer en la cocina. No, no, no. Pero lo dijimos en serio, que venías a aprender a cocinar. Bueno, te vas a llevar un lindo recuerdo. Seguramente no tan bueno como el recuerdo que vamos a tener nosotros de por vida por la presencia del Paz Martínez en Cocineros Argentinos. ¿Cuánto más? A ver, seguir dando vueltas. Un poquito más, un poquito más. Ahí va. Que le dé muchísimo aroma, es importante. Yo estoy sacando un poquito este colador. A mí me encanta el limón. Muy bien. Y vamos a empezar a tamizar los secos, los famosos secos de las preparaciones de pastelería. Vamos a poner, en este caso. Está muy bien, está muy bien. Ahí está. El limón, Juan, te propongo que después del pequeño corte, vamos entonces con los secos. Vamos con los secos después del corte. Y la finalización de esta clásica torta galesa. Y aparte, sí, no llames, no digas, no pidas. Ahí está el Paz Martínez. Va a cantar, viejo, dale. Va a cantar. Yo voy la vida.